¡Aplausos! Caminando por la calle He recordado tus besos Pensando tantos momentos bellos En especial cuando estás sonriendo En nuestro viaje a DF Fue aquella noche perfecta Nos fuimos de discoteca Bailamos Franco, De Vita y Fonseca Recuerdo que ofrecí Ese mes de octubre en Londres Me ha pedido a tu nombre Y te estremecí con besos Después ya nos fuimos y rompimos el hielo Hoy amanecí con el deseo de enviarte flores Y veintiséis tardas a tu nombre Escrita en tantos aviones Te cuento que allí te resumí Lo que son mis sentimientos Por el correo envié de amor En el buzón de tu corazón No ha sido nada secreto El reencontrarnos de nuevo Lo que faltaba Lo que faltaba era tiempo Para este amor que es eterno Recuerdo que ofrecí Ese mes de octubre en Londres Me ha pedido a tu nombre No me olvidé No me olvido de tus besos Ni cuando nos vimos y rompimos el hielo Hoy amanecí Con el deseo de enviarte flores Y veintiséis tardas a tu nombre Escrita en tantos aviones Te cuento que allí te resumí Lo que son mis sentimientos Por el correo te envié de amor En el buzón de tu corazón Jamás existirá Quien dé la vida por ti mi amor Y que te escriba como yo En el buzón de tu corazón En el buzón de tu corazón No existe nadie en este mundo Que te ame tanto como yo a ti Yo te prometo mi niña hermosa Que en esta vida te haré feliz Hoy amanecí Con el deseo de enviarte flores Y veintiséis tardas a tu nombre Escrita en tantos aviones Recuerda que allí te resumí Lo que son mis sentimientos Por el correo te envié de amor En el buzón de tu corazón ¡Bravo! ¡Carlos Baute! ¡Gracias por estar aquí en este día! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!